Es momento de crear ya un usuario utilizando email y contraseña mediante Firebase Authentication. Bien, vamos a registreform.dart y por acá vamos a utilizar nuestros key para saber si cada uno de estos campos ya han sido llenados correctamente. Sin embargo, aún no hemos definido las validaciones para email, contraseña y verificación de contraseña. Por aquí entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en email address vamos a poner validator y vamos a retornar true si el texto contiene arroba. Bien, después pondremos una validación más sofisticada de un email. Por el momento únicamente vamos a comprobar que contenga el símbolo o el signo de arroba. Ahora por acá vamos a poner lo que sería validator en password. Y aquí retornamos true si el texto tiene por lo menos 6 caracteres. Hacemos lo mismo por acá en confirm password. Pero también debemos comprobar que el texto escrito en contraseña y verificación contraseña son iguales. Es decir, vpassword.currentState.value debe ser igual a password.key.currentState.value. Bien, guardamos y vemos que no pasa la validación. Escribamos un email válido. Pasa la validación de email. Ahora por acá la contraseña. Perfecto. Bien. Ahora acá necesitamos saber si cada uno de los campos son válidos. Para esto utilizamos final.bull y aquí username.ok será igual a username.key.currentState.is.ok Hacemos lo mismo para email, password y vpassword. Y por acá vamos a poner un if. Si username.ok es verdadero. Y también si email.ok. Y password.ok. Y vpassword.ok. Si todos estos son verdadero. En este caso ya puedo crear mi usuario. Pero además dentro de este if. Tengo que comprobar que acepte los términos y condiciones. Es decir, por aquí. Si. Agree. Es igual a true. En este caso. Ahora sí puedo crear el usuario. Si no por acá. Debería mostrar un mensaje. Indicando que debe aceptar los términos y condiciones. Y por acá. Si no pasa la validación de email. Username. Password. O vpassword. Debemos mostrar un mensaje. Indicando que los campos. No están llenados correctamente. Para esto me voy a ir acá. A utils. Dialogues.dart. Y voy a crear una clase. Llamada. Dialogues. Aquí voy a definir un método estático. Que no retorna nada. De nombre. Alert. Recibirá como parámetro. Un build context. Y por acá. Unos parámetros opcionales. De tipo string. Title. String. Description. Bien. Y aquí. Vamos a llamar a. Show dialog. Le pasamos el contexto. Y acá definimos. Child. Que será un cupertino. Alert dialog. Y por acá. Defino. Title. Y si el parámetro title. Es distinto de null. Retornaremos un text. Caso contrario. Null. Aquí. En content. Si description. Es distinto de null. Mostraremos un text. Con el valor de description. Y si no. Null. Y por acá. Actions. Y le pasamos un. Cupertino. Por acá. Dialog. Action. Definimos. Definimos. Text. Y aquí. Ok. Por acá. On preset. Y vamos a minimizar el diálogo. Con navigator. Punto. Pop. Y le pasamos el contexto. Contexto. Bien. Guardamos. Ahora vamos por acá. A register form. Punto dart. Y aquí ponemos. Dialogues. Bien. Se acaba de importar. Dialogues. Punto dart. Y llamamos a alert. Le pasamos del contexto. Y por acá. Description. Y aquí. Bien. Vamos a guardar. Supongamos que no llenamos correctamente. Un campo. Damos clic. Perfecto. Bien. Vamos por acá. En el caso de que no acepte los términos y condiciones. Mostramos el diálogo. Y si no aquí. Ya podemos llamar a out. Punto. Instance. Punto. Sign up. Le pasamos el contexto. Luego le pasamos el username. Por acá. El email. Y la contraseña. Por un momento vamos a comentar. Vamos a guardar. Ingresamos por aquí correctamente. La contraseña. Damos clic aquí. Bien. Ahora nos muestra que debemos aceptar los términos y condiciones. Solo nos falta ya consumir. El método sign up. Para crear el usuario en Firebase. Entonces vamos a descomentar la llamada al método sign up. Y sabemos que sign up nos retorna un Firebase user. Aquí ponemos await. Bien. Aquí async. Ya que sign up retorna un future Firebase user. Necesitamos utilizar await. Y por acá. Final. Firebase user. User. Sabemos que user será igual a null. Cuando el proceso de registro de un nuevo usuario. Falló. Bien. Después. Vamos a llamar. Al método go to. Al cual. Le debemos pasar un build context. Y también una instancia de Firebase user. Y aquí comprobamos si user es distinto de null. Y en ese caso nos lleva a la página de home. Caso contrario imprime en consola login filet. Sin embargo aquí sería. Register. Filet. Aquí no es necesario pasarle. Como parámetro el build context. Ya que me encuentro. En un stateful widget. Por lo cual puedo acceder al contexto. Siempre y cuando el widget ya haya sido renderizado completamente. Bien. Y por acá. Después de la llamada a sign up. Llamamos a go to. Y le pasamos user. Guardamos. Aceptamos los términos. Aquí en mi consola. Voy a ir. A la pestaña users. Para comprobar que el usuario se va a crear correctamente. Damos clic. Bien. Nos llevó a nuestro homepage. Refrescamos. Y ahí lo tenemos. Y de esta manera ya hemos creado un usuario en Firebase para una autenticación vía email y contraseña. ¡Gracias!